A ver, yo lo único que quiero es que mi hijo vea, porque sé que está, que todo lo que él quería y no pudo hacer, lo está haciendo su madre. Eso es lo único que quiero. Mi hijo nos pidió en el hospital que nunca le olvidáramos y yo, mis redes sociales son un homenaje a mi hijo y voy a hacerlo hasta que me muera. Necesita dinero para que esos magníficos científicos que hay en España puedan investigar. Me veis en nada, porque no voy absolutamente a nada. Solo salgo de casa para ir con Anita a sus cosas, al súper, a trabajar con Sonsoles y a eventos y salidas de casa cero. Alessandro, que se me cae bien Alessandro. Alessandro es maravilloso. Alessandro me ha dado lo mejor de mi vida, que ha sido mi hijo y luego mi nieta. Alessandro, que se me cursi de la vida. Alessandro.